Este plan de vivienda que estamos ejecutando en el medio de una pandemia es con una coordinación con el Gobierno Nacional. Pero a su vez el Gobierno Nacional se siente orgulloso de que en San Luis vayamos tan rápido, tan cumpliendo todos los tiempos. Y eso es ya una cultura de San Luis que nunca hay que dejar, nunca hay que dejar. En San Luis lo que se dice se hace, lo que se promete se cumple, lo que se sueña se realiza. Más allá de la vivienda, viene el asfalto para todas las viviendas nuevas, viene la conectividad, las cámaras de seguridad, viene un montón, montón de cosas que es un beneficio extraordinario para muchísimas, muchísimas familias. Y es una obra que tiene un importe que supera los 4.000 millones de pesos, una obra muy costosa, pero lo que hay que rescatar de estas obras es el compromiso, con el amor que se trabajó, con el alma, porque siempre cada obra que se hace hay que ponerle el alma, hay que ponerle muchísimo, muchísimo para el sentimiento de cada una de estas personas. Y fue logrado con un simple arbolito que lo vamos a cuidar entre todos y es el inicio de un gran cambio para tener la ciudad. Gracias. 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 Gracias.